Cambiado mi lamento en baile Cambiado mi lamento en baile Dios mío, te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Pesa y distente alegría Por eso a mí cantaré tu propia vida Y nunca estaré cantando Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Has cambiado mi lamento en baile Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Has cambiado mi lamento en baile Dígastelo Te embellece Hasta que nos saltó Jehová Por su fe, su lluvia nos guiará Es la canción que los cielos nos lucharán Que me desvíe, hasta que nos saltó Jehová Debe de ser Hasta que nos saltó Jehová Has cambiado mi lamento en baile Y es que existe una alegría Por eso aquí cantaré tu propia vida Y nunca estaré cantando Lo más estuvo Ya la alabaré Ya la alabaré para siempre Has cambiado mi lamento en baile ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!